Tanto tiempo te busqué Encontrarte y me perdí Tal vez no fue lo que ayer Solo restos de un ayer Dime cuando comencé A correr sin corazón Tal vez nunca lo entendí Casi estoy mucho mejor Casi estoy mucho mejor Tal vez nunca lo entendí Casi estoy mucho mejor La tristeza y el dolor Son obsequios de tu amor Olen 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 Tal vez nunca lo entendí Casi estoy mucho mejor Casi estoy mucho mejor